La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP se suma a tres organizaciones de productores más del país en contra del Proyecto de Harmonización del Sistema Eléctrico Nacional. La UPIAP junto a UPA Nacional, la Corporación Hortícola Nacional y UNACA emitieron un comunicado de prensa al respecto. Como organizaciones de productores agrícolas nacionales, sabemos que como pueblo venimos de un proyecto país solidario, con políticas públicas pensadas para el bienestar social y no para la concentración de la riqueza en pocas manos. De la mano de este estilo de desarrollo, muchos campesinos vimos graduarse de la educación pública de nuestras hijas e hijos. Atestiguamos la vida de familiares salvada en quirófanos de la Caja del Seguro. Presenciamos a vecinos orgullosos de poder dar techos a su familia con el INBU. Impulsamos nuestras milpas a producir con el apoyo de un Consejo Nacional de Producción, cosechando así seguridad alimentaria y fuentes de empleo agropecuarias. De forma simultánea a todo esto, pudimos leer de noche en nuestras casas porque de la mano del modelo eléctrico gestionado por el ICE, llegó la electricidad a nuestros pueblos lejanos y con ella, gracias al instituto, muchas veces también caminos vecinales que permitieron sacar de las montañas nuestros productos agrícolas, precisan en el documento. Las organizaciones manifestaron que hoy ese modelo está siendo desmantelado por quienes ven el individualismo extremo. A través del mal llamado proyecto Ley de Harmonización del Mercado Eléctrico Nacional, el expediente 23.414, se pretende afectar gravemente al modelo eléctrico gestionado por el ICE. Este proyecto de ley de ser aprobado despoja al Instituto del Centro Neurálgico para monitorear y operar el Sistema Eléctrico Nacional, teniendo como consecuencia que las decisiones del despacho de energía dejen de ser estrictamente técnicas y se sumerjan en criterios políticos y conflictos de intereses, al ser trasladadas al MINAE y adscritas a un nuevo órgano con presencia de intereses privados. Pero también cambiarían las reglas del juego en la producción y venta de energía, creando las condiciones para arrebatarle al ICE paulatinamente la parte más rentable de sus ingresos, sin la cual difícilmente pueda el Instituto, con el paso de los años, seguir invirtiendo en mantenimiento y desarrollo de infraestructura clave para la electrificación rural, manifiestan en el documento. Aclaran que emiten este criterio pues consideran que las familias han crecido con un modelo de desarrollo en el que el ICE ha sido piedra angular de progreso y bienestar. Nuestras organizaciones agrícolas están además convencidas que este proyecto de ley que no armoniza sino que desmantela el modelo eléctrico nacional, hunde sus raíces en causas similares a las de las amenazas que se ciernen sobre la caja del seguro, la educación pública y los productores agrícolas, la receta económica excluyente que han impulsado durante décadas incluido este gobierno. Por ello urge articular y construir el entramado social que logre un contrapeso democrático. Por ello desde nuestras parcelas hoy decimos a nuestro país defender el modelo eléctrico gestionado por el ICE, el labra la tierra fértil de la patria. Se concluye en el comunicado.